La inseguridad en algunas zonas del país ha obligado también a la industria minera a mantener su estrategia para evitar ser víctimas de la delincuencia, sobre todo en los traslados de determinados materiales e insumos. Es un reto, por ejemplo, el transporte de todos los productos terminados o materias primas que utilizan no nada más nuestra empresa, sino todas, pues es un reto también el tema de la seguridad en carreteras. Yo diría que no, pero porque ya tomamos una serie de acciones para mejorar nuestra seguridad ya hace varios años y la seguimos manteniendo, entonces hay que irse adaptando. En este sentido destacó que la estrategia de seguridad implementada en Coahuila permite un desarrollo de sus operaciones con mayor certeza. Por otro lado, el Ejecutivo informó que será dentro de los próximos días cuando se presenten los resultados del año pasado en Peñoles ante la Bolsa Mexicana de Valores. Sin embargo, adelantó que estos se encuentran muy cercanos a lo presupuestado, pese a las condiciones adversas que representa la inflación y el tipo de cambio. Es un año, yo creo que igual de complejo que el año 2023. Seguimos teniendo presión en los temas inflacionarios y el tipo de cambio para las empresas exportadoras, pues representa un reto poder mantener los costos a raya y en control. Entonces, para nosotros ese es el enfoque. Lo que nosotros tenemos que asegurar siempre es ser un productor de bajo costo, porque hay variables externas que no controlamos, como los precios de los metales, el tipo de cambio o la inflación. Entonces, estamos muy orientados a buscar eficiencias internas y a controlar nuestros costos. Señaló que la mayoría de sus operaciones están trabajando a su capacidad de diseño, mientras que para algunas recientes inversiones aún están en su rampa de ascenso. Con imágenes de Gerson Cardoso, informo para Telezócalo, Edith Mendoza.